Ana, ¿estás aquí o no? 47, 57, 67, 77 y 87 Voy a ver si alguno es múltiplo de 2 Ninguno porque todos son impares Ahora voy a ver si alguno es múltiplo de 3 El 57 porque 5 más 7 es 12 y 12 es múltiplo de 3 Entonces este es candidato a que lo factorice ¿Cómo se factoriza un número? Entre 2 no se puede, entre 3 sí se puede y da 19 Y 19 ya tenéis que saber que es primo Entonces me piden que lo exprese como producto de factores 57 es 3 por 19 67, múltiplo de 3 no es 77 es múltiplo de 7 Lo factorizo 77 es 7 por 11 Y 87 es primo, ¿se puede dividir entre 3? Sí 87 se puede dividir entre 3 ¿Y da? ¿Cuánto da? 29 Y 29 para mí que es primo Entonces puedo escribir que 87 es 3 por 29 Luego, 67 y 47 son primos ¿Vale? Por eliminación ¿Ok? Ok Gracias.